Una palomita que tenia su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su paloma la estaba engañando Yo y esa paloma sentimos iguales, los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ellas llenamos los mares Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo, a mí me dio su querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Olvidar mis penas ahí yo como ella los mares cruzara Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te dio tu palomo, a mí me dio su querer Ay, palomita, ¡pólos es su querer!